Hola, soy Mila Ramos, presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto. Los delitos de odio no se denuncian suficientemente porque terminamos normalizando ese tipo de violencia. Terminamos normalizando el racismo, terminamos normalizando la xenofobia, terminamos normalizando el que la diferencia termina siendo un delito. Para combatir este tipo de cuestiones es fundamental la educación. Educar a los jóvenes, educar a los adolescentes, educar también a las personas adultas, sensibilizar en que la diferencia es una riqueza. La diferencia no es un elemento que debe de unirnos, la diferencia es un elemento que debe de servir para unir a los pueblos, para unir a las personas, para unir a la ciudadanía.